1, 2, 3 No estoy bien pero me la comen Robándole pastillas al almuerzo Si me beben ni me las esconden A gato pardo le pinto el bigote No estoy bien pero me la comen Cancelando en la mirada los errores Dándole más valor al roce Adicto a tu mentira y al desorden Palabra en la moneda del pobre En el barrio perder las deportes De niño más rubio que el polen De piedra el corazón no se me rompe Tan cara la vida que me come El dinero está en el corte Picar para y venderle a un yonki Buscando algún rincón pa' colocarme Lunes cobre, fin de la coste Coca a los catorce, el viejo con la base Si me quito de esta pina ¿quién me cose? Si te casas con la calle ¿de qué comes? Muero a tu lado ni siquiera me conoces No fue tu culpa perderle miedo al horse La suerte que me quito de esta pina ¿de qué comes? La suerte que me quita como aljice De la maleza, de raíz arrancada Soy materialista pero me muero de ganas Y le pido disculpas solo a la mía mamá Al verme de rodillas grameando con la tana Que yo no hablo tonte y he sobrepasado las taras De esta pina que me hunde, que me pesa Pienso si sigue buscando mi olor en la almohada Loca yo solo sé que yeso y la sosa Solo sé que no me tiro la quiada No confundo la humildad con la cobardía Solo sé que no me tatuo la pena La llevo cortada Búscame en la luna niña en cada 10 de octubre Pero no vengas a buscarme en la noche de liada Porque se te caerá la figura del hombre al que buscabas Toma mi corazao, anda y polo en la mesita Así verás mi cara en el techo reflejada El karma existe y me la metió doblada Cortes por tití, noche de un lili Debajo de las baldosas polas enharinadas Tírame las cartas a ver lo que me toca O al final me matará la andia cepanada Me la suda tu negocio de jarnica Con cualquier marocán Anamahabra Aquí con mi Adán, loco Con mi Adancito Otra panito, la Sosa 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 La Sosa